César Cervera ¿Qué tal? Encantado Bueno, encantado de tenerte aquí y justamente lo he querido invitar porque la semana pasada has tenido un tweet que, bueno, en mi opinión me parece que es bastante polémico sobre la figura del virrey Sebastián Deslava con respecto a Blas de Leso, lo voy a leer, por si alguien no lo ha visto, que he pasado de considerar un villano al virrey a tenerle una pieza fundamental por encima del virrey en dos de las tres cercos de la plaza y tengo más a Leso como el obstáculo en la historia, aunque no estemos preparados para asumirlo, que la verdad que hoy en día Blas de Leso lo tenemos idealizado, lo tenemos en el altar y prácticamente para el conocimiento popular el virrey Sebastián Deslava poco menos que el tan malo como Vernon prácticamente, entonces, bueno, también peor, sí, 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 entonces lo quería invitar para que tengas más tiempo para argumentar pero yo creo que para empezar, yo creo que mucha gente, he conducido una pequeña votación por YouTube entre mis suscriptores y es verdad que mucha gente ha admitido que no conoce la trayectoria de Sebastián Deslava, simplemente conoce que es el virrey, que está en ese momento ahí, pero no conoce el pasado, entonces no sé si puedes ponernos un poco cómo ha llegado Sebastián Deslava hasta esa posición. Yo creo que para empezar la gente desconoce incluso algo tan básico como que el virrey Eslava está presente en el asedio, o sea que está allí, incluso en el barco Galicia, en el barco donde va a sufrir Blas de Leso, esa herida que se le va a infectar, que va a ser, dicen que es una de las posibles causas de su muerte, el propio virrey está presente en ese barco y en ese mismo barco él recibe una herida y también resulta herido en el mismo barco. Es decir, el virrey Eslava es un personaje que está metido en todos estos pericuetos, en todo momento, está en la acción, en todo momento, no es que esté en un puesto administrativo alejado de la batalla. Nada, el virrey básicamente es un soldado, o sea un integrante del ejército de tierra, aquí está una de las claves de por qué choca con Blas de Leso, que Blas de Leso viene de la armada y viene de tierra y bueno, tienen ese choque. La cuestión, lo que diferencia Blas de Leso del virrey, es que bueno, el virrey tiene un cargo, además del cargo militar, tiene un cargo político que es el de virrey de la Nueva Granada, que es un virrey nato que se ha creado, es proceso prácticamente para él, porque bueno, consideran que a nivel administrativo es necesario restaurar este virrey nato, que en ese momento lleva varios años extinto y lo restauran y ponen el virrey nato en manos de Eslava. Bueno, él es un hombre experimentado, que ha estado acombatido en el norte de África, que tiene una trayectoria muy dilatada, no estamos hablando de una persona novel ni que no se haya manchado las manos, es un hombre muy culto, un hombre que conoce además con lecturas de la antigüedad, de lecturas clásicas, es un hombre leído, digamos, y es un personaje, bueno, fundamental para la defensa de Cartagena e Indias. Y digo la defensa o las defensas de Cartagena e Indias, porque bueno, a veces se suele simplificar lo que llamamos el asedio de Cartagena e Indias, no somos conscientes o no es muy conocido que consta de tres fases, realmente los ingleses hacen tres intentonas de tomar Cartagena e Indias en un periodo muy seguido. En el primero es donde va a estar Blas de Lezo, que ha llegado el primero de todos ellos, que llega con la armada, que está desplegado allí, y bueno, Blas de Lezo arma las primeras defensas como buenamente puede, y los ingleses es verdad que no se atreven a lanzar un ataque, pero bueno, hay un primer encontronazo y se plantean hacer un ataque. El segundo asedio es el famoso, es el que conocemos, es en el cual Blas de Lezo y el Virrey van a trabajar en sociedad y van a estar, van a repeler un ataque, bueno, salvaje por parte de los británicos, con unas cifras de barcos que, bueno, eran muy muy abrumadoras, estamos hablando de uno de los mayores combates en cuanto a desigualdad en la historia de la humanidad, ¿no? Las fuerzas que tenía a disposición suya ser Virrey eran una cuestión anecdótica, en comparación con la fuerza invasora de los británicos. Y una vez que pasa este segundo asedio, todavía habrá un tercer asedio, ya cuando Blas de Lezo haya fallecido, donde será de nuevo el Virrey eslava el que sostenga las defensas y evite que la ciudad caiga. Por eso digo que el Virrey realmente es protagonista en dos de los tres asedios, mientras que Blas de Lezo, bueno, pues es protagonista también en dos, pero bueno, realmente tiene grandísimo mérito, están empatados en cuanto a mérito. Sí, sí, pero vamos, que el pueblo ha elegido a Blas de Lezo como el héroe legendario prácticamente del cerco más famoso, sobre todo, porque los otros dos... A ver, es muy fácil de haber elegido a Blas de Lezo porque, bueno, al final Blas de Lezo, por su propia planta, o sea, por el hecho de ser manco, cojo, tuerto, ya en sí es un titular en sí, como diríamos en periodismo, es un titular propio, encima vasco, es verdad que el Virrey es navarro, bueno, están ahí un poco, por eso digo, realmente son dos vidas muy paralelas, ¿no? Pero bueno, claro, el titular en sí es un vasco con graves lesiones realizadas en servicio, en servicio a España, defiende Cartagena e Indias de un ataque inglés. El titular está hecho, se compra el personaje automáticamente, el mito está construido. ¿Qué es en Egipte en todo buen mito? Pues bueno, un villano. Y si es un villano que te ataca desde dentro, añade todavía más dramatismo y más mérito a lo que hace Blas de Lezo. Entonces el hecho de que el Virrey, mientras el pobre Blas de Lezo está luchando y combatiendo en primera línea, el Virrey le está haciendo todo tipo de puñetas, pues agranda todavía más la figura de Blas de Lezo, porque además finalmente se va a imponer, y esto es una realidad, se va a imponer el relato del Virrey. El Virrey va a llevar, el relato oficial lo va a llevar a la corte de Madrid y va a ser el relato del Virrey el que se imponga y por eso va a ser, Blas de Lezo va a ser reclamado en Madrid para que venga a explicar qué ha pasado. Realmente es el vencedor en todas estas conspiraciones. Lo que se suele desconocer es que Blas de Lezo también estaba en esas mismas conspiraciones, él también estaba intentando hacer llegar su versión de los hechos, su versión de los hechos que va a ser narrada en su diario, que es un diario que cualquiera que haya leído el diario de Blas de Lezo te das cuenta que además de buen militar, de buen marino, era un gran escritor porque eres capaz de trasladarte esa pasión y esa tensión de la batalla. En este diario, él habla del Virrey eslava en términos muy muy gruesos y muy muy negativos, incluso peor de lo que el Virrey eslava habla de él. Entonces, bueno, Blas de Lezo no era una persona impoluta en ese sentido, él estaba en estas mismas conspiraciones, en estas batallas por imponer el relato al otro partido. Sí, entonces, claro, ahí estaba lo que tú dices, ese enfrentamiento entre Armada y Marina, creo que en el artículo también lo... perdón, entre el Ejército de Tierra y la Marina, y que también después se transforma, como tú comentas ahí, en una batalla política, que finalmente, llegado hasta hoy en día, ganó Blas de Lezo, por lo que tú dices, por el titular que da, por todo lo que da, y el Virrey queda como ese villano, pero realmente si uno se pone a pensar fríamente, al final Blas de Lezo respondía ante el Virrey, todas las misiones que tomó Blas de Lezo las tenía que aprobar el Virrey, y además que él, como tú has mismo comentado, tiene experiencia en militar, y habrá también participado en la preparación de la defensa. Claro, lo que es imposible es contar la defensa de Cartagena hoy en día, como se ha hecho constantemente en novelas, en obras, y que yo también he contribuido, yo también he escrito artículos de historia, sin darme cuenta de que es imposible contar la historia sin la participación del Virrey. Es decir, es que el Virrey estaba dando las órdenes en primera línea y era el mando superior. Él es teniente general, igual que lo es Blas de Lezo, o sea, en cuanto a grado militar están en la misma igualdad, pero en cuanto a grado político el Virrey está por encima, y era el que daba las órdenes, era el que estaba, el que en última instancia iba a tomar las decisiones. Entonces, claro, atribuir a Blas de Lezo la defensa de lo que al final llega a ser un asedio terrestre, porque no deja de ser un asedio terrestre, o sea, realmente los barcos no tienen un papel protagonista en el asedio. De hecho, el gran empeño que tiene Blas de Lezo es hundir los barcos, los pocos barcos que tiene la su disposición, hundirlos en la bahía exterior para impedir que puedan cruzar los barcos. Es el único papel que tienen y ni siquiera funciona especialmente bien. La decisión de Blas de Lezo al final resulta ser bastante nefasta, porque es muy complicado hundir los barcos justamente en la posición exacta, en el momento exacto, y esa operación que es muy complicada, que el Virrey la desaconseja, también la desaconseja el jefe de los ingenieros. Blas de Lezo se empeña, seguramente incluso ante la negativa del Virrey, o sea, quiere decir que bordea la insubordinación, de hecho es lo que denuncia el Virrey, y no tiene un gran efecto. O sea, que al final, bueno, estamos hablando de una batalla terrestre en todos los sentidos. Los barcos no tienen un papel determinante. Y entonces es imposible pensar que Blas de Lezo, un hombre, un marino, está siendo el protagonista por encima del Virrey, que está haciendo el Virrey, que se ha marchado, no está tomando decisiones. Es un relato imposible de sostener. Claro, porque eso sería asumir que el Virrey, por ejemplo, se ha escondido o no participa en la absoluta batalla, pero como tú mismo comentas, ha estado en primera línea, desde la defensa de Boca Chica hasta preparando la defensa después en San Felipe de Barajas. O sea, no se escabulle. No se escabulle, pero sí que es verdad que Blas de Lezo en su diario lo da a entender. Lo da a entender. Tengo aquí un fragmento del diario, dice, A Slava no le obedecía a nadie, que nunca se arrimó el fuego, y que solo la tropa de marina salvó el honor porque la infantería tuvo un comportamiento pésimo. A ver, de esta frase de su diario, de como tantas que tiene Blas de Lezo, no se puede sostener frente a los hechos. Primero, a Slava no le obedecía a nadie. Hombre, más le vale obedecer. De hecho, fíjate, si le obedecían que cuando dio la orden en Madrid de que había que destituir a Blas de Lezo, le hicieron caso. Quiero decir, el virrey era una persona que daba órdenes. Por otro lado, no se arrimó el fuego. Hombre, sabemos que en el mismo barco donde hieren a Blas de Lezo, hieren al virrey Slava. Es verdad que él de menor importancia la herida. Y también dice, y solo la tropa de marina salvó el honor porque la infantería tuvo un comportamiento pésimo. A ver, lo que viene a ser la infantería de marina, realmente estamos hablando de un grupo muy pequeño. No tengo aquí la cifra exactamente, pero estamos hablando de un centenar de soldados, como mucho. No puede ser que la infantería de marina llevara el peso de una defensa terrestre. Es que es imposible. Entonces, bueno, claro, el diario de Blas de Lezo, que es impresionante a nivel literario, sabemos que es un gran escritor, por este diario, es imposible sostenerlo en los hechos. Él no está contando la verdad. Lo siento por los seguidores de Blas de Lezo, pero en su diario no está contando la verdad. No, claro, y además es que, como tú mismo dices, en la defensa de San Felipe ya hay una defensa terrestre, como casi todo el asedio, y además hasta la artillería, y en todo momento se ve, bueno, cuando vemos los hechos, que el virrey da órdenes en esa defensa, la prepara junto con la gente de ahí. Es decir, ahí Blas de Lezo está siendo más bien política, más que acercándolas con su sardina, más que realmente contar los hechos. Sí, y de hecho, el gran triunfo de Blas de Lezo es que, a pesar de que él es derrotado políticamente, y de hecho va a morir sin tener derecho de defender su honor en Madrid, por otro lado, los hechos y las figuras ha impuesto la versión que cuenta en su diario. Quiero decir que él tiene su gran victoria póstuma, es el hecho de que su diario va a ser muy leído, pero no en tiempos muy recientes, sino cuando decimos esta famosa frase de que hay que recuperar la figura de Blas de Lezo, que está olvidada, realmente es un ejercicio de desmemoria total. La figura de Blas de Lezo no estaba olvidada. La figura que verdaderamente ha estado olvidada es la del Virrey. El Virrey es un personaje completamente desconocido hoy, pero es que a lo largo de los siglos tampoco ha sido especialmente homenajeado. Y sin embargo, sí sabemos que en Cartagena e Indias ha habido esfuerzos por tener esculturas y tener monumentos a Blas de Lezo, pero no recientemente. Si no, estamos hablando del periodo, incluso previo al franquismo, si ya se hablaba de tener una estatua allí. Quiero decir, no es cierto, Blas de Lezo ha sido un personaje que dentro de lo poco homenajeados que han sido los héroes españoles, pues ha tenido un espacio bastante destacado. Yo me gustaría, también en su tierra natal, en el País Vasco, también tiene una escultura que no es reciente, desde hace muchos años. Realmente es un personaje que ha tenido su cuota de protagonismo y creo que tiene mucho que ver con que el diario que él lega es una fuente impresionante a nivel literaria. Por cierto, que este mismo diario, quiere decir, que esto que estoy contando yo, y cuestionar la verosimilitud de su diario, no es algo nuevo. Yo creo que todo el mundo, todos los aficionados a la historia militar y todos los aficionados a Blas de Lezo, conocimos en su momento, creo que es el año 2010, no sé si es el año 2010 o 2012, la famosa exposición que hace la Armada, que hace el Museo Naval de Madrid. En esa exposición se realiza un catálogo muy bonito, bastante impresionante, para explicar las piezas y demás, y los propios comisarios del Museo Naval, o sea, los comisarios de la Armada, plantean y hablan directamente, abiertamente, que el diario de Blas de Lezo es una guía literaria, es una guía para orientarte, pero que no es fiable. Ellos son los primeros que cuestionan, no sé si es decir que esto, cualquier persona que analice el diario de Blas de Lezo a nivel historiográfico, sabe que no es una fuente fiable. Como decíamos antes, él tiene unos intereses políticos y unos intereses literarios, y digo literarios porque él tiene interés en que su versión de los hechos pues al final sobreviva, al paso de los siglos, lo consigue, tiene un gran éxito. Sí, sí, la verdad que sí, porque al final es, aparte como tú nos dices, es uno de los héroes menos olvidados de la historia, o sea, es como el héroe español, por así decirlo, el modelo que todos vamos a decir, no, este hay que recuperar la memoria, pero es que realmente, como tú dices, nunca se ha olvidado Blas de Lezo y sin embargo Sebastián de Eslava, aunque sea por haber estado ahí y haber participado y tener su cuota de responsabilidad, es verdad que a él no es el héroe de Cartagena de Indias y como tú dices, incluso para mucha gente es que es el villano, incluso peor que Vernon. Claro, yo, a ver, a mí la sensación que me da de todo esto es que cuando lojemos al Virrey Eslava, pues mucha gente lo que entiende es que es un ataque a Blas de Lezo, o sea, yo no le resto mérito a Blas de Lezo, sobre todo primero porque tiene una trayectoria impresionante, igual que el Virrey Eslava, tiene una trayectoria en la armada que es que no se limita, seguramente Eslava, incluso si quitáramos la escena de Cartagena de Indias, el asedio, aún así tendría una trayectoria y sería un personaje, un héroe, bastante conocido en la historia de España porque, bueno, tiene hechos previos bastante importantes. Es decir, yo creo que la gente, Paulsa decía que no creo que estemos preparados porque lo primero que vemos es como un ataque a Blas de Lezo, es como diciendo, nos hemos esforzado mucho en cortar a Blas de Lezo en esta posición, hablar ahora de Eslava es quitarle mérito a Blas de Lezo, entonces, bueno, la gente se siente amenazada y dice, jo, con lo que nos ha costado subir a Blas de Lezo a esta posición, pero yo entiendo que al final es un tema de, bueno, pues estamos hablando de héroes, Eslava también es un héroe, es un personaje muy importante, es un personaje que se está exponiendo en primera línea, no se merece esta figura de ser el villano de la historia. Claro, que ahora es como el Madrid-Barça, ya tienes que elegir bando aquí, ya no... Eso nos pasa con toda la historia de España, yo siempre digo, el problema de los españoles es que tenemos demasiadas, vivimos la historia con demasiada emoción, cuando lo que nos cuenta la historia es que la historia de España, la historia de países alrededor, de todos los países, es muy parecida, quiere decir, vivimos todos en un contexto parecido, en lo positivo y en lo negativo, entonces, vamos a dejar de vivir todo con esta emoción y estas pasiones, de, bueno, es que lo que pasa en España, es como una exageración, es una reacción demasiado exagerada, lo que deberíamos ver, la historia la deberíamos estudiar con más normalidad, pues no tiene que haber bando, no tenemos que ser o del bando de Slava o del bando de Velas Deleza, simplemente, pues hay una historia, se cuenta esta historia y vamos a intentar acercarnos lo máximo a lo que ocurrió realmente. Sí, aparte yo creo que el gran mérito, que yo creo que lo comento en el vídeo que tengo sobre la Cartagena de Indias, no me atrevo a decir tanto como Slava es el gran héroe, pero sí que, yo creo que el gran mérito de esa defensa fue que a pesar de esa discordancia entre Velas Deleza y Slava que chocaron, porque también pasó entre Vernon y Wentworth, es que al final los españoles, Slava y Iles, al final consiguieron trabajar juntos, bueno, trabajar juntos, consiguieron llevar el trabajo con éxito y eso muchas veces es mucho más meritorio que el propio de la batalla en sí, porque si bueno, no nos llevamos bien, pero esto hay que llevarlo adelante, como sea, y yo no sé ahí si es más mérito de Slava o de Leso. Claro, realmente cuando leemos las dos crónicas o los dos informes, lo que vemos es que realmente se están tirando los trastos en uno al otro a la cabeza, entonces no sabemos realmente cómo fue, cómo es el reparto de méritos, quién tiene razón o quién deja de tener razón, podemos desconfiar de lo que nos están contando, pero no podemos tener una ciencia cierta que pasó, lo que sí que está claro es que es imposible enfrentarte a una fuerza tan superior como es la de los ingleses, por lo menos en número, mientras te estás pegando con tu compañero de armas, es decir, no puede ser que el combate, que la rivalidad entre Blas de Leso y Virrey fuera tan exagerada, creo que debía haber momentos de cooperación, si no hubiera sido imposible, vamos, o desde luego, esto lo añade todavía muchísimo más mérito a la defensa, si está bueno a la gresca y a los españoles, yo no creo que hubiera una confrontación real, lo que creo que es que hubo una discrepancia de opiniones que a Blas de Leso en muchos momentos se le acabó marginando de la toma de decisiones, no sé si por esta rivalidad entre el ejército y la armada, porque al final, bueno, pues Blas de Leso está encargado de sus barcos, nadie le puede ordenar, él como él es el superior máximo en esos barcos, pero tampoco él puede imponer su estrategia a alguien en tierra que es un mando superior a él. Claro, bueno, incluso eso hablaría a favor de Slava, porque, como tú dices, si él no ordenaba, pero al final consigue instaurar el orden, decir, Leso, cálmate, acá mando yo, es una forma de imponer el orden, y bueno, llevar la defensa adelante, o sea, Slava sí tenía su carácter, claro, sí, yo le digo que, por eso decía que son dos almas gemelas, porque tienen muchas cosas en común, los dos son norteños, son dos personas con mucha experiencia, con muchas heridas en su cuerpo, sirviendo a la monarquía católica, pero además, es que los dos sabían, son de dos caracteres muy broncos, no son nada amigables, no son personas que tengan un trato fácil y que les guste la conversación, son muy directos, en ese sentido, son, es muy claro, el caso de Blas Celesto, además se suma, que él había tenido problemas de subordinación con otros oficiales, él siempre había dado, siempre un poco la gresca, su carácter, su forma de ser, y en el caso de Slava, pues igual, es una persona que no le gusta dialogar sobre la toma de decisiones, le gusta dar órdenes y que se cumplan, punto, entonces bueno, pues se fueron al final una colisión de dos caracteres muy fuertes. Sí, pero bueno, al final, como tú dices, la lucha no tiene que haber sido tan, tan importante, como tú dices, si no, la defensa hubiese sido imposible. Sí, es verdad que, que yo comento, por eso decía en el tuit, que bueno, yo, a ver, yo creo que, yo he pasado por las mismas fases que hemos pasado cualquier aficionado a la historia militar, bueno, pues tú conoces a Blas Celesto, que no era un personaje tan, hoy en día, mucho más conocido de lo que era hace 20 años, ¿no? O sea, has escrito un montón de él y lo primero que haces es que te dejas llevar por el encanto del personaje, por el encanto del mito, por el encanto del episodio, que es, bueno, pues no se estudian, en los colegios españoles no se estudian, vamos. Entonces, es verdad, lo primero que haces es que te sientas, tenga tus a este personaje. Luego, con el tiempo, yo por lo menos descubro la figura del Virrey Islava y entonces me empiezo a hacer ciertas preguntas y me planteo, ¿cómo puede ser posible que se conte una historia de Blas Celesto sin contar con el Virrey, con la máximo mando político y militar en esa plaza? Eso me parecía muy complicado. Y conforme vamos respondiendo a esas preguntas y creo que es en la fase en la cual estoy, lo que me empiezo a dar cuenta es que el gran mérito de todo esto lo tiene el Virrey Islava. Es decir, esto ya sí que es una opinión más personal de mi parte, pero cada vez me van gatusando más la idea de que Blas Celesto en muchos sentidos es un obstáculo y no para de complicar el asedio. Ya digo que no nos podemos fiar de los dos diarios, de los dos informes porque al final se están intentando desprestigiar el uno al otro. No sabemos si es tan cierto, pero realmente la actitud de Blas Celesto o por lo menos el planteamiento que él tiene no estamos analizando de forma objetiva, nos damos cuenta que no es acertado y que gracias a que no se siguen sus consejos, lo que él dice en el diario, tiene éxito la defensa. Y mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Blas Celesto lo que él plantea es una defensa en estático, una defensa defendiendo las posiciones mientras que el Virrey y su jefe de ingenieros, el nombre es mítico, pero bueno, lo voy a pronunciar porque es un apellido Carlos de Snaux, es otra de las figuras fundamentales, que también se posiciona de parte del Virrey y en los informes que él escribe también son a favor del Virrey, de la versión del Virrey, bueno, pues él plantea una defensa móvil, que vaya moviéndose la artillería y que vaya planteando diferentes posiciones para castigarlo. Sabemos que finalmente una de las razones del éxito de la defensa de Cartagena en India es esta defensa móvil, esta artillería móvil que se va desplazando de un lado para otro, sabemos que eso es el éxito, que lo que defiende Blas Celesto en su diario no es la clave para tener éxito. También sabemos que Blas Celesto está, y te lo comentaba antes, está obsesionado con hundir los barcos en la entrada de la bahía, de la bahía exterior, sabemos que eso no sirve absolutamente para nada y que se lo están advirtiendo, que el Virrey le está advirtiendo que no lo haga porque va a ser muy complicado hundirlo exactamente en la posición donde clave justamente entorpezca la entrada de los barcos británicos es una aparición muy complicada que no se puede hacer bajo el fuego enemigo y en un momento jugando al contrarreloj. O sea, lo que le estaban aconsejando es guárdate los barcos, manténlos en el interior de la bahía, manténlos cerca del puerto, por lo menos que sirvan de artillería, como buenamente pueda, bueno, algo nos servirá. Sabemos eso, que sabemos que realmente cuando él hunde los barcos, no sé si los hunde con más acierto o con menos acierto, pero sí sabemos que no sirve para nada, los ingleses pasan a la bahía interior sin ningún problema, no nos retrasa absolutamente nada este hundimiento. Entonces, por eso digo que considero que Blas de Lezo las decisiones que él defiende, las decisiones en las cuales él se empeña y que es tenaz y cabezota no tienen una gran incidencia para salvar la plaza, entonces, realmente por eso, yo estoy ya en esta tercera fase que es ya empezar a mirar a Blas de Lezo con ojos de oye, estás ostaculizando un poco los esfuerzos por defender la plaza y digo que la gente no está preparada para ir a esto porque esto ya es un ataque frontal a Blas de Lezo y esto ya no es el reparto de méritos, no, no, esto es ya decir directamente que Blas de Lezo está entorpeciendo la serie. Ahí estás jodiendo la película, perdón por hablar mal pero es que como tú dices, Cartagena e Indias es que es una batalla muy espectacular, digno para una película, así que el guión se escribe solo, la verdad, y aparte teniendo como protagonista hablás de Lezo como tú dices, manco, tuerto, cojo, con ese carácter tan rudo, es el protagonista perfecto, ahora tú dices no, el protagonista real o el que tiene realmente el mérito es Lava que ni es manco ni es tuerto ni es cojo, tiene una trayectoria militar sorprendente por lo que has contado y dices hostia, se nos cae todo el castillo de Naipes, el mito que teníamos lo destrozas, pero bueno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque bueno, realmente es lo más cercano a la realidad de lo que podemos reconstruir de lo que pasó. Ya digo que como al final hay unas fuentes interesadas en desprestigiar a uno y otro, no nos podemos fiar de ninguno de los dos bandos ni de los tres bandos porque ya digo que también el jefe de ingenieros hace llegar su versión de los hechos pero todo hace indicar que bueno, que el que está exagerando, el que está diciendo verdaderas bravuconerías es Blas Delezo. Yo por lo menos leyendo las tres fuentes del que más empiezo a desconfiar es de Blas Delezo porque creo que tiene un papel secundario y que no se sostiene en esta frase. Ya digo que tú no puedes sostener que todo el peso lo lleva la infantería de Marina cuando sois cuatro gatos y donde estéis desplegados de buena manera en la plaza junto a un montón de soldados de infantería que es que no se sostienen muchas de las afirmaciones de Blas Delezo por eso yo empiezo a desconfiar. Tampoco me gustaría que la gente sintiera que bueno, pues entonces hay que derribar la estatua de Blas Delezo. A ver, Blas Delezo ya digo, tiene una trayectoria intachable, impresionante y participa también ya decía antes que estamos hablando de tres asedios diferentes. El primero que llega a la plaza es Blas Delezo, el primero que reordena a las defensas es Blas Delezo, que Blas Delezo tiene una importancia capital para salvar Cartagena e India, pero en el evento principal, en el episodio que todos conocemos, ahí vamos a decir que Blas Delezo tiene un papel un poco de boicot. No voy a decir que es el villano porque entonces caeríamos otra vez en el error de un villano y un héroe, pero realmente bueno, si queremos crear un cuento pues realmente es Blas Delezo el que está pinchando por detrás e intentando fastidiar y salirse con la suya. Sí, vamos a aclarar lo de no derribar las tatuas porque estamos en una época que ya poco y que ya vamos. Y aparte lo que tú dices es que Cartagena es verdad que es la batalla espectacular y o Paco las dos carreras porque es la batalla, pero realmente Blas Delezo tiene una carrera militar impresionante, aunque no tuviera Cartagena en India como tuvimos menciones. Pero bueno, la verdad que por eso quería traerte porque es una versión que no estamos acostumbrados a escuchar y va a costar y va a costar que se acepte algo parecido a esto. Sí, pero sí que es verdad que a partir de tu tweet he estado viendo e informando y es verdad que ya hay muchos historiadores que empiezan a inclinar la balanza hacia Sebastián Eslava. Sí, te iba a mencionar porque tengo aquí apuntado bueno, yo esta historia la conocí sobre todo a ver, la conocí ya digo para empezar yo la conocí por el catálogo que hicieron con la exposición de Blas Delezo que es lo que dio de conocer en España recientemente a Blas Delezo esa exposición batió récord en el Museo Naval quiere decir que no es una publicación marginal bueno, pues en esa misma publicación si la gente se hubiera molestado en abrir la publicación abrir el catálogo ya hubiera podido desconfiar perfectamente de la versión de Blas Delezo porque los propios comisarios ya dicen bueno, vamos a poner el diario de Blas Delezo no es del todo fiable hay un interés aquí creado y no es fiable es decir que yo ahí ya empiezo en mi desconfianza pero es cierto que yo el año pasado en un homenaje al Virrey Eslava conocía es que lo tengo por aquí apuntado quienes son los que se dedican a esta asociación a ver si mira uno de ellos se llama Jesús Dolado que es uno de los investigadores que más ha trabajado esto de la asociación Retógenes y él ya realmente ha hecho un informe de todo esto un librito sobre la carrera y la trayectoria del Virrey Eslava donde él lo que plantea es bueno vamos a por lo menos no vamos a entrar a desmontar el mito de Blas Delezo porque yo creo que todos somos conscientes de la dificultad que tiene eso y que además se puede ver como algo negativo o como algo una invasión un ataque pero bueno vamos a colocar al Virrey Eslava en la posición que tengamos a contar qué es lo que hace y deja de hacer en su trayectoria militar y luego en la defensa de Cartagena e Indias entonces yo creo que es muy recomendable si podéis a las personas que estén interesadas en este tema que busquen este libro de la asociación Retógenes y que ya verás que hay mucha amiga donde ir a buscar Sí, sí porque yo lo desconocía la verdad que lo voy a leer porque en el fondo lo que tú dices es que es una figura obviamente que si como tú dices no hace falta desmontar ni atacar a Blas Delezo simplemente darle a Slava su justo mérito en esa batalla tan épica en la historia de España que como tú dices no hace falta atacar a uno ni llamarlo villano pero bueno poner a cada uno en su sitio Yo ya he ido ya por las ramas esto ya es más una es una a ver no villano en ningún caso pero pero si tú eres un sentimiento leyendo un sentimiento una impresión ya de bueno yo llevo muchos años haciendo divulgación histórica y a veces se te enciende algunos pilotitos de decir uy esto es falso uy esto sospecha uy esto hay que investigarlo más y en este caso se me han encendido todas las luces en los últimos años me he dado cuenta que aquí hay gato encerrado que algo algo huele a podrido en Dinamarca no pero está bien o sea yo incluso ser polémico muchas veces se llama la atención para que otras personas vayan sobre esa figura y decir a ver por qué dice esto esto obviamente están los que te atacarán directamente y dicen no no puede ser hacer eso es el héroe pero a mí por ejemplo me ha llamado mucho la atención esa afirmación porque es muy para mí ya te digo para mí es controvertida no porque te ha pasado lo mismo te ha pasado lo mismo se te han encendido ciertas luces ciertos pilotillos automáticos que están en el panel central y dice uy esto es raro esto es raro sí 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 porque aparte tengo dos vídeos sobre Cartagena de Indias en mi canal y sí que es verdad que he leído un par de libros que hablan de que incluso directamente dicen que el mérito de ese asedio el más famoso es del Virrey es del Virrey Blas de Leso un actor secundario y el Virrey es el gran el protagonista realmente y no me ha animado yo tengo que admitir que no me ha animado voy a decir hostia es que como tú dices puede parecer un ataque a Blas de Leso y joder es que me encantan a ver a mí a mí siempre me ha llamado la atención también una cosa que es bastante curiosa que bueno la mayor parte de los libros que se han hecho en los últimos años elogiendo a Blas de Leso y ensalzándolo en novelas ensayos y tal curiosamente la mayor parte de ellos la fuente principal que usaban es el informe del Virrey Eslava lo cual nunca he llegado a entender quiero decir pocos de estos libros mencionan al diario de Blas de Leso ya digo que si muchos leyeran el diario de Blas de Leso entenderían a qué me estoy refiriendo cuando digo que es un gran escritor y es un gran y que tiene unos intereses creados me llama muchísimo la atención o sea yo te invito a que busques si tienes algún libro de Blas de Leso te sorprenderá que la fuente principal es el informe es el informe de Eslava es una cuestión bastante curiosa no sé cómo se ha hecho la transformación basándose en el informe de Eslava cómo se ha trasladado a Eslava rápidamente y se le ha colocado Blas de Leso en ese lugar digo en general ya digo que también hay libros en ese sentido y luego advertirte que esto es una tontería pero bueno si haces este vídeo o si haces futuros vídeos sobre el Virrey Eslava te auguro muy poco éxito porque yo por mi experiencia por los artículos que he hecho en ABC todos los artículos que he hecho sobre Blas de Leso pues evidentemente pues se han disparado hay un interés tremendo por Blas de Leso y los artículos que he hecho cuestionando los méritos de Blas de Leso o hablando del Virrey Eslava pues han tenido muy poca mérito porque no le conocen al Virrey y cuesta mucho convencer a la gente de algo que cree firmemente y tienes suerte que no hayan ido a buscarte a quemarte en la hoguera a decir ah, cabrón el Virrey no, si yo tenía bueno ahora con la curiosidad es que tengo más ganas de hacer un vídeo aunque no tenga éxito pero en el fondo por ser ecuánime en el sentido de que el Virrey sí, sí yo creo que sí o sea porque vale aunque no sea tan peliculero o como quiéramos llamarlo si el Virrey tiene su mérito hay que reconocérselo en el fondo aunque no sea manco tuerto y cojo y no quede tan poético pero que tampoco quede como que fue un político funcionario como por ejemplo puede haber sido el Virrey Sobremonte en la defensa de las invasiones inglesas que prácticamente huyó de la defensa no tiene ningún mérito esa es la impresión que me da que la figura yo creo que en general la gente no conoce a Slava pero la gente que lo conoce o sea que lo ubica en el asedio lo ubica eso como un personaje gris un funcionario gris apartado retirado de la toma de decisiones claro pero es que esto es insostenible es que estamos hablando de un militar con una trayectoria bastante impresionante no mandan a cualquiera hay un material muy importante sobre el que trabajar en torno a Slava que es un personaje que se había manchado las manos ya en el pasado en tareas militares claro y aparte tuvo que lidiar con Blas de Leso o sea que tiene un carácter fuerte seguro y esto es verdad que lo tengo menos documentado pero creo que también tiene muchos rifirrafes con la nobleza local o bueno con las élites locales él tiene muchos esfuerzos para conseguir que se desvíen recursos y se desvíen bueno pues lo que se necesitaba para hacer la defensa él tiene un choque constante con muchas fuerzas por eso digo que también es un personaje que no se conoce lo suficiente todo el trabajo que hay detrás para que ese asedio tenga éxito no solamente es la batalla en sí sino son los preparativos el conseguir los recursos conseguir los fondos y esa batalla también la tiene él y la tiene de una forma muy complicada porque ya digo que es un hombre vamos a usar la palabra bueno es como la canción de Loquillo es feo, fuerte y formal es un hombre desagradable es un hombre que no tiene un trato fácil con la gente y no tiene esas tareas esas habilidades diplomáticas para convencer en vez de imponer entonces es verdad que es un hombre bronco y seco en ese sentido claro pero bueno era necesario era necesaria para como tú dices para lidar con todas esas fuerzas en un momento crítico que me imagino que no todo el mundo estaba dispuesto a colaborar estaban hasta vez muchos dispuestos a huir no hay que hacer eso pero tal vez la nobleza local y decir mira nosotros nos vamos y que esto ya para salvarnos ¿no? sí, sí y además que veníamos de varios episodios donde se habían abandonado plazas en el Caribe con una facilidad pasmosa y se habían tomado es una de las causas por las cuales Bernon se muestra tan seguro de que va a tomar Cartagena y Indias ¿por qué? porque él está tomando plazas sin apenas resistencia creo que es justamente antes de Cartagena había tomado Portobelo sin apenas dificultad y entonces bueno pues en la composición que se hace es que se va a ir en contra de todas estas facilidades en su paso lo que plantea Slava bueno pues es una defensa una defensa imposible no era lo previsible sí, sí, sí Slava y Lola Fuelezo por favor, por favor sí, no, claro, claro y yo creo que ahí como tú dices o sea tal vez posiblemente hay más méritos de uno de los otros pero no hay villanos y la defensa tal vez por más méritos de Slava o de Leso si quitamos una de las dos figuras sí que he escuchado muchos historiadores que hablan de que si quitamos las dos figuras posiblemente la defensa no hubiese podido ser posible que cada figura es fundamental en su justa media y en diferentes fases de esa resistencia como tú dices la primer ataque de Cartagena Indies lo defendió Blas de Leso sin él posiblemente hubiera sido imposible y también es verdad que luego está el factor que ya no es puramente militar sino que es el factor psicológico y es verdad que Blas de Leso es un motivador nato es un personaje muy carismático está inyectando moral a esta defensa por eso digo es muy complicado el reparto de méritos y encima están envenenadas las fuentes todavía más entonces bueno pues realmente tendrán que hacer la composición cada uno pero bueno si queremos hacer un relato aséptico un relato fidedigno de cómo es este asedio terrestre pues realmente es un asedio terrestre tenemos que contar con ambas figuras sí 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 pero yo creo que como tú y nosotros no estamos preparados porque es una batalla muy aunque no se enseñan los colegios es una batalla muy épica muy no llegase mitológica porque realmente existió pero hay no sé yo creo que todos los que vamos a la historia yo creo que lo primero que te encuentras es el asedio cartagena de indias y como tú dices te enamoras de esa historia porque es que es muy no sé es muy poética muy decir hostia es David contra Goliat prácticamente o sea es que es así y es claro es que claro pero hay que poner en el contexto en los últimos 20 años para dar a conocer el asedio y todo ello usando como gancho a Blas Teleto que es un personaje brutal el manco tuerto vasco y goto vasco no como sinónimo de discapacidad por Dios lo digo como sinónimo como sinónimo de más peligrino todavía más complicado es una reivindicación de que bueno que el país vasco o que la región vasca ha tenido mucha importancia también en nuestra historia en la historia en la defensa de España y del pueblo español entonces claro hemos seducido al público con esto le hemos convencido de que con un prelibro de que quiera que se hagan series que se hagan documentales que vaya a exposiciones que se haga una escultura en Colón y después de todo este esfuerzo de un esfuerzo de décadas ahora de repente le tenemos o él va a sentir si reivindicamos al Virrey Islava que se le está quitando mérito a Blas Teleto que se le esté intentando bajar de la estatua es claro es muy complicado es que hemos gastado mucho esfuerzo en convencerle de lo contrario y ahora lo que tenemos que convencerle primero es que abra la mira y que empiece a ver bueno que hay un reparto más ecuánime de méritos el siguiente paso bueno pues el siguiente paso ya hablará del futuro pero primero vamos a vamos a dar a conocer a Virrey Islava sí que no se falta atacar a Blas Teleto porque como como venimos hablando o sea él tiene una carrera militar excepcional o sea porque a mí incluso me subujo mucho todo el ataque a Mostagán cuando entra ahí es que es que o sea en Cartagena de Indias hay que tenerlos bien puestos pero hacer lo que hizo en Mostagán también o sea no es menos meritorio pero se puede alabar a Islava sin atacar esa figura de Blas Teleto como tú mismo indicas o sea después ya así como después podremos atacarlo pero no hace yo creo que no haría falta en ese momento o por lo menos ahora decir bueno por lo menos mira es que no tenemos uno tenemos dos héroes en Cartagena de Indias Sí perdona te estaba buscando una cosa que te estaba contando antes que el Museo Naval pues en el catálogo ya reconoce que Blas Teleto o sea quiero decir que es la armada la armada es la gran responsable de que Blas Teleto bueno para empezar hay que plantearse la armada a diferencia del ejército de tierra siempre ha tenido unas habilidades humanísticas o unas habilidades propagandísticas superiores al ejército de tierra y esto cualquiera que conoce las fuerzas armadas españolas lo sabe perfectamente el ejército de tierra no sabe no sabe divulgar sus méritos y sus hazañas y sin embargo la armada a lo mejor por este sentido ilustrado que ha tenido por este sentido muy vinculado bueno pues a todo tipo de cultura sí que sí que ha tenido mayores habilidades para contar para contar la historia la armada es la responsable de que Blas Teleto ya es un personaje que no se haya olvidado a lo largo de la historia de hecho nunca ha faltado un barco en la historia de la armada con el nombre de Blas Teleto es decir ese esfuerzo ya se ha hecho por encima del esfuerzo que haya podido hacer el ejército de tierra y sin embargo la armada que es la gran responsable de divulgar el mito de Blas Teleto y de ensalzarlo como ya digo es el primero que planta la iba a decir la sombra de la sospecha o de la duda con este catálogo de 2013 mira tengo aquí un fragmento del catálogo dice en la famosa exposición de 2013 recuerdo este 2013 que se llama Blas Teleto el valor de medio hombre se podía leer lo siguiente en el catálogo la victoria sobre los ingleses fue posible gracias a un pequeño contingente de fuerzas comandadas por un grupo de hombres del que Slava fue la máxima autoridad y por lo tanto debe ser considerado como principal responsable el éxito de la contienda esto lo dice la armada española entonces en base a esto cada uno se ha hecho la película lo que le haya dado la gana sobre el papel de Blas Teleto pero la armada la divulgadora la divulgadora del mito de Blas Teleto ya reconoce en 2013 que el máximo responsable de la defensa de la plaza es el Virrey Slava entonces a partir de aquí cada uno que tenga interés en estudiar bien la defensa de Cartagena debe sentarse y replantearse la posición que le daba al Virrey Slava bueno la verdad que eso les honra porque en el fondo ellos para así decirlo el de su equipo es Blas Teleto no es Lava y la verdad que les honra claro pero ellos entienden que al final como comentábamos antes no se trata de equipo se trata de contar que esto no va a deslucir la figura de Blas Teleto ni van a retirar sus estatuas ni va a quitarle mérito simplemente bueno pues es un mayor honor a la verdad y a la realidad a la investigación histórica sí 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 como tú dices a partir de ahora cada uno teniendo esto adelante es decir cada uno puede tirar para donde quiere pero realmente vamos no sea los que nos vean esto ha servido a la película ya eh ya la película es otra cosa ya no tenemos el protagonista el manco tuerto y cojo bueno la ha arruinado a la armada eh ha sido la armada bueno ahora ya van a ir a por ti porque tú eres el peli que lo estás divulgando pero no la verdad que agradezco que hayas aceptado la invitación porque en el fondo yo creo que es una versión de los hechos que no se conoce o sea se conoce Cartagena de Indias y la versión bueno conocida por hacer eso como el héroe principal y principal defensor de la Cartagena y es verdad como tú dices tal vez sea hora de empezar a dar pequeños pasos tal vez no para quitarle mérito a Blas de Lezo sino para poner a Slava en su justo sitio y también honrarlo honrar su memoria porque realmente es el gran olvidado de esa defensa aparte bueno de Carlos de Snow como tú dices y muchos otros que seguramente también son importantes sí que han sido han sido engullidos por el mito de Blas de Lezo al final conocemos a ambos personajes porque no nos ha dejado conocer nada más allá de esta figura y es verdad que como te decía antes a mí pues a veces investigando buscando cosas pues de vez en cuando te aparecen estas cosas te aparecen cosas que te rompen un poco los esquemas que van en contra de lo que tú piensas bueno porque a mí también es una persona que leyendo pues me gusta mucho leer sobre Blas de Lezo entonces iba a decir soy un seguidor de Blas de Lezo no sé soy una persona que tiene interés en Blas de Lezo pero claro hay momentos en los cuales pues bueno tienes que ser justo con la realidad simplemente me ha pasado en más episodios históricos que de vez en cuando bueno pues te rompe un poco el esquema que tú tienes construido y que y que bueno tenemos la obligación bueno como investigador investigadores o como divulgadores históricos tenemos la obligación de contar todas las partes yo siempre digo pongo un ejemplo de que bueno cuando se dice literalmente que en la leyenda negra ha seleccionado los episodios de nuestra historia a su conveniencia o sea al final son los ingleses son los franceses los que han seleccionado nuestros episodios también me estoy refiriendo a las derrotas o sea ellos ponen mucho énfasis en por ejemplo los ingleses ponen mucho énfasis en la derrota de la Armada Invencible o el desastre de la Armada Invencible porque para ellos para su mito fundacional de Inglaterra es un episodio muy importante para España la Armada Invencible no es un episodio para nada especialmente importante pero básicamente porque si queremos hablar de derrotas se puede hablar de todas las derrotas que tenemos en el norte de África que tenemos unas derrotas durante todo el siglo XVI hasta que va a llegar el rescate de Malta y luego la batalla de Lepanto una serie de derrotas rocambolescas y salvajes o sea si que de verdad queremos recrearnos que eso es algo muy español en derrotas no vayamos a la que nos ha seleccionado Inglaterra por intereses suyos vamos a una que a lo mejor por nuestros intereses por ejemplo por la posición que tiene incluso hoy en día España y sus intereses en el norte de África pues a lo mejor nos resulta más interesante estudiar que bueno pues tropiezos en el Mediterráneo tropiezos en el norte de África pues a lo mejor para nuestra historia reciente es más importante estudiar eso que las derrotas que nos han seleccionado otros entonces yo siempre digo que bueno como investigadores como divulgadores tenemos la obligación de ir más allá y también contar derrotas y también contar el reverso de victorias como esta de Cartagena hay que contarlo hay que intentar contarlo todo y no ser conformistas y conformarse con bueno pues es la versión que hay y bueno como nos gusta mucho y es muy bonita bueno me la creo a pie juntillas hay que desconfiar y hay que ir un poquito más allá siempre de todos los mitos yo no creo que desmontar un mito tenga algo negativo porque además los mitos funcionan por sí mismos aunque lo desmontes va a seguir circulando los mitos tienen patas y brazos y siguen su trayectoria vital igualmente simplemente cuando desmontamos un mito pues lo que conocemos es tenemos más información y la información nunca puede ser mala más historia más verdad y más información si yo vamos de mi punto de vista personal yo creo que lo que es el mito lo que ayuda es por lo menos acercarte a la historia y después a partir de ahí ya es cosa tuya por lo menos te genera curiosidad yo creo que nos ha pasado a todos o sea cuando te acercas a Cartagena de Indias te enamoras del acontecimiento y cada vez quieres leer más quieres leer más hasta que justamente te encuentras con algo que te rompe los esquemas y dices y es cuando tienes que tomar la decisión ¿qué hago? ¿sigo con el mito? efectivamente sí cuanto más quieras estudiar el mito funciona para enganchar a la gente el mito funciona eso es una frase que se me quedó clavada el mito es un puente para la inmortalidad yo siempre digo eso lo he dicho en alguna entrevista que el mito es un pacto con el demonio al final tú lo que pactas con el demonio es mira yo quiero sobrevivir a lo largo de todos los siglos pero a cambio ¿qué tienes que darle al demonio? pues al demonio le tienes que dar cierta verosimilitud y ciertos datos que se van a perder con el paso de los siglos porque el mito se va a hacer fuerte pero a base de literatura y a base de pues cuanto más atractivo más va a perdurar en el tiempo pero normalmente cuanto más atractivo más verosimilidad pierde y más información pierde quiero decir los mitos son muy bonitos se puede uno agarrar a un mito para meterse en un episodio histórico pero si ya te quieres remangar las manos y te quieres poner a estudiar historia a estudiar el episodio bueno pues tienes que ir apartando los mitos como tú quieras ya te digo todos nos hemos atraído del mito de Blas de Lezo y por eso gracias a eso hemos conocido la defensa de Cartagena en India sin eso no lo hubiéramos conocido los mitos no sirven para atraernos ahora luego hay que ir más allá si queremos si porque lo mismo pasa por ejemplo con los tercios españoles es muy fácil caer en el mito y en la leyenda auria que tienen si si totalmente claro y el que se también totalmente mira hay un ejemplo muy claro si yo te digo y eso yo hago un artículo con el titular Nordinger la batalla donde los españoles aplastaron a los suecos en los campos alemanes vale pues primero pues tú vas a pinchar como un loco para conocer esa información y vas a querer comprarte un libro vale como mito funciona como como enganche funciona tiene algo de verdad los españoles aplastan a los surcos verdad que empiezas a rascar un poco el mito y lo que te das cuenta es que bueno realmente el porcentaje de españoles que hay presentes en la batalla de Nordinger estamos hablando no sé exactamente ahora mismo el dato pero creo que es menos del 15% o incluso menos no sé si el 15% es la media en esa época nos estamos hablando de menos del 10% de españoles en la batalla bueno pues eso no quita mérito a ese 8% o ese 10% de españoles pero bueno que se acerca más a la realidad y tampoco es falso que los españoles no estuvieran presentes y seguramente gracias a su mayor talento a suponer la punta de lanza del ejército Habsburgo se vence en esa batalla pero bueno pero si somos fieles a la realidad y tenemos un compromiso con la verdad pues hay que contar que realmente los españoles son una minoría una minoría muy muy pequeña dentro de esa batalla así pasa con tantos episodios históricos que si rascas un poco pues te encuentras muchos matices la historia está llena de matices y de pequeños detalles y de explicaciones múltiples cuando alguien te da una sola explicación de un hecho histórico hay que desconfiar porque el simplismo no sirve para nada cuantas más explicaciones te dan cuando te dicen bueno ¿por qué ocurre las pancarrotas del imperio español en el siglo XVI? si alguien te da una sola explicación no porque vino mucho oro a España y eso causa inflación y deuda desconfía porque hay 80 hay 80 90 explicaciones que te pueden dar para contextualizar y matices para que puedas entender cuál es la causa de la crisis económica por ejemplo claro claro yo creo que bueno por lo menos a mi me ha pasado que pasas de lo que estudias en el colegio te crees la leyenda negra ves con toda la conquista de América y después cuando caes en el otro decís es muy fácil caer en los mitos de España porque en el fondo te enamoras de los tercios españoles de Blas Dele es que hay muchas figuras que prácticamente dan para ser leyendas en la historia de España y me refiero al gran capitán el duque de Alba que también es otra gran figura de la historia de España por lo menos a mi es una figura que ahora mismo me está enamorando y quiero leer más sobre él y es que es muy fácil caer en la leyenda rosa tratando de defender la historia de España ya digo que a ver no es una crítica a los méritos a los mitos porque bueno creo que juegan una función social juegan una función histórica son un puente para sobrevivir a lo largo de los siglos y los mitos son una forma de ataner a la gente yo digo que tiene muchos valores pero además tiene otro valor y es que muchas veces los mitos aunque se basen en mentiras ya solamente el valor que se da a un mito le convierte en realidad la gente mata por mitos que hay más real que morir por un mito o matar por un mito quiere decir que al final el otro día estaba haciendo un artículo sobre el apóstol Santiago claro las explicaciones o las fuentes que apuntan o las evidencias que apuntan a que él pudo viajar en el siglo I a Hispania y que pudo evangelizar por España son muy pequeñas hay muy pocas evidencias de eso las evidencias de que su cadáver o sus restos fueron trasladados a España una vez que él falleció son todavía menores las evidencias de que pueda estar en Santiago el apóstol y que en ese sepulcro haya una una persona que corresponda a una a un a un ser humano del siglo I del territorio de Judea son casi imposibles convierte el mito de Santiago apóstol en algo que es mentira es una falsedad es algo que no que no es correcto pues no porque al cabo de los siglos como la gente creía en este mito y creía que que Santiago había peregrinado a España y que estaba enterrado en España bueno pues la gente había peregrinado eso es muy real eso es muy palpable la gente se ha matado ha gritado Santiago cierra España en nombre de ese apóstol que es decir que los mitos tienen incluso un valor muy muy real no nos tenemos que dar en la ficción al final pues esos los mitos consiguen mover el mundo igualmente entonces tampoco se deben desmontar sin ningún miedo pero bueno hay que estudiarlo y entender su valor y lo valiosos que son sí sí aparte bueno como habíamos comentado antes es una forma también de acercarse a la historia y decir bueno a partir de ahí ya es tu decisión si quieres seguir estudiando profundizando y desmontarlo tú a nivel personal pero yo creo que lo que también pasa en España volvemos a lo que hablamos antes que somos muy emocionales de unos contra otros y claro si tú te crees el mito por ejemplo inocentemente por lo que sea alguien que está en el otro mito en la leyenda negra es un ataque acérrimo entre las dos partes no se encuentra esa conversación de decir bueno yo me lo creo tú no vamos a vivir en paz no pasa nada por eso decía que creo que tenemos que normalizar la historia de España porque vemos la historia de España como un partido de fútbol o sea que volvemos con unas pasiones desaforadas y ridículas al final la historia de España por eso creo que una de las soluciones para comprender para quitarle emoción a la historia de España es hacer historia comparada ver nuestros mismos episodios históricos o sea ver por ejemplo que el desastre del 98 si te asomas un poco a lo que está pasando en Francia o en Italia o en Portugal te das cuenta que el desastre del 98 no es el desastre de lo hispano es un desastre de todo lo latino de todo el sur de Europa el sur de Europa en general está pasando una crisis existencial y que bueno que es compartida entonces cuando normalicemos eso cuando normalicemos la historia comparada y nos demos cuenta que nuestra historia no es una cosa excepcional bueno pues creo que eso va a empezar a apagar los incendios entre los españoles y va a empezar a tender ciertos puentes cuando nos demos cuenta que bueno como no somos una excepción bueno pues nos cabe más opción que llegar al consenso o sea decir a ver esto es así porque ha sido también en Francia así ha sido igual en Italia y en Portugal entonces esto es así punto entonces creo que eso va a hacer suavizar a lo mejor es una visión un poco ingenua de lo que va a pasar en el futuro pero creo que cuanto más nos informemos de que nuestra historia está enmarcada en un contexto más general pues más se van a enfriar las pasiones y menos vamos a pegarnos aquí por lo que ocurrió hace tres siglos o hace cuatro siglos que al final no está de comer ni no está trabajo o sea lo que ocurrió hace cuatro siglos se ha quedado allí y normalmente ni siquiera tiene unas implicaciones directas en nuestro día diario quiero decir en nuestro día diario en nuestro mundo lo que ocurrió en Cartagena y Indias no tiene una implicación directa en cómo viven hoy en los españoles o cómo se ha configurado políticamente el país ahí entre medias han pasado tantas cosas que lo de Cartagena y Indias se ha quedado como eso pues como una gesta abandonada y olvidada que no que no tiene una implicación directa pues espero que sea así porque realmente claro ahora que uno no divulgador sino comunicador más bien porque yo de historia estoy aprendiendo mientras hago mis vídeos notas realmente esa pasión no solo acá en España sino también en Hispanoamérica cuando te hablas de España y dices esta victoria esta victoria esta victoria aquí prácticamente te llaman vamos que quieres reconquistar América quieres reconstruir un imperio español y dices no simplemente pasó hace 200 años y a mí nadie me lo ha contado y quiero contarlo pues hay alguien más ahí que no lo sabe y como tú dices todavía hay que superar esa percepción que tenemos de España de esa excepcionalidad que realmente España vale en algún momento tuvo ese primer puesto en el mundo lideró el mundo pero ya está ya pasó y como tú dices ya hace 200 años 100 años ya habrá que vivirlo un poco más desapasionadamente sí y además lo que hay que darse cuenta es que España no pasa de estar en el primer puesto del mundo en el trono a estar en el infierno del mundo que es un poco la visión que tienen muchos esta visión de la ruina perpetua de que claro que pasamos claro cuando te dicen ¿cuándo salzó el imperio español o la monarquía católica? ¿cuándo se configuró? no pues en la primera mitad del siglo XV y preguntas en otro contexto preguntas oye ¿cuándo empezó la decadencia del imperio español? dicen no cuando se expulsó a los judíos en 1492 y dice joder pues ¿cuándo dura el imperio? porque es que me he perdido la abranja de tiempo es que es imposible pues lo que hay que ser conscientes es que bueno pues como ya digo haciendo historia comparada nos damos cuenta que todos los imperios no suben y bajan de golpe sino que tienen periodos progresivos España en el siglo XVI es la potencia hegemónica en el siglo XVII sigue siendo en gran parte del siglo XVII en el siglo XVIII pues es una potencia está entre las 3-4 potencias del mundo en el siglo XIX pues evidentemente cae va cayendo va cayendo su importancia pero bueno sigue siendo un país a tener en cuenta en Europa no es un país tampoco tercermundista y pues bueno pues sí hay episodios de nuestra historia que nos arrastran a unas situaciones críticas como la guerra civil o como crisis económica pero bueno que son momentos también puntuales de los cuales también nos levantamos rápidamente quiere decir que hemos tenido nuestra historia es muy lineal en muchos sentidos como la de todos los países de Europa llena de altibajos con alguna caída alguna subida pero muy lineal y esa es la cuestión de que si le quitamos pasión a la historia es básicamente cuando comprendemos que nuestra historia bueno se ha ocurrido de forma lineal no ha pasado de grandes gestas militares a grandes decadencias y grandes desastres hay una estabilidad Sí, yo tengo una pregunta que es que me la he encontrado bastante y a gente también lo comentan en Twitter es el hecho de decir debido a ser parece que estamos en constante decadencia y puede ser eso porque muchos historiales no solo del siglo XX sino del siglo XIX y tal vez anteriores echan la culpa a los que venían atrás decirnos es que esto es culpa de la anterior y así llegamos prácticamente hasta la expulsión de los judíos A ver, mira esto también es opinión mía pero yo considero que el español tiene una virtud que también ha sido una de sus grandes perdiciones y es este sentido de la autocrítica que es un sentido muy democrático porque es el no me voy a morder la lengua bajo ningún concepto aunque esto suponga bueno, pues tirar piedras contra mi propio tejado que es lo que ocurre en el proceso de la conquista de América nos encontramos a varios españoles que no se conforman con que España esté ganando prosperidad esté ganando expansión territorial sino que dice oye, aparte de esto tenemos que ser respetuosos con los derechos de los indígenas y tenemos que replantearnos si un pueblo tiene derecho a conquistar a otro que son un poco los debates que tienen en torno a la escuela de Salamanca y en torno a estos también estos clérigos que plantean estos debates estas disputas a lo largo del siglo XVI claro, esto hace que esa crítica en tiempos de paz es una crítica que es muy constructiva en tiempos de paz o en tiempos de estabilidad pero en tiempos de crisis esta crítica se suele convertir en una autocrítica salvaje y muy destructiva y entonces creo que esto también ha sido un poco la perdición y esto nos ha arrastrado a situaciones a ensañarnos demasiado o recrearnos demasiado con los periodos de crisis yo creo que al español le interesa al historiador español y en general a cualquier español interesado por su pasado tradicionalmente le han interesado más las crisis que los momentos de esplendor creo que son más conocidas las derrotas españolas que las victorias y realmente enumerando unas y otras bueno pues realmente pues habrá un 50-50 o seguramente haya incluso más victorias que derrotas nos recreamos siempre en eso nos recreamos en los desastres nos fascinan los desastres entonces bueno creo que es algo que está muy íntimamente vinculado a nuestro gran sentido de la autocrítica que ya digo que es un sentimiento democrático es un sentimiento noble es un sentimiento de querer mejorar pero que llevado al extremo nos hace eso pues cavarnos un hoyo y no ser capaces de salir de la crítica sin aportar nada positivo ¿no? al final bueno pues todo se queda en eso siempre se dice con el tema del desastre del 98 si esa generación y esto es una frase que siempre me ha marcado si es que la generación del 98 eso es mentira si Cuba le daba absolutamente igual si es que cuando se estudian los textos sobre de esa generación te das cuenta que apenas hay menciones a Cuba si es que la situación de Cuba de Filipinas les importaba un bledo si ellos ya venían deprimidos de casa ellos tenían estaban en una crisis existencial muy literaria muy filosófica pero que no no estaba vinculada a lo que estaba ocurriendo en Cuba en Filipinas de la cual a los españoles les resultaba en general salvo el que tuviera intereses económicos o tuviera desplegado a su marido o a un familiar en general al español le daba igual la situación en Cuba entonces al final esta generación del 98 aparte de que le estaba igual lo de Cuba es que ellos no tenían ningún interés en aportar una solución para cómo se podía recuperar Cuba o cómo se podía mantener Cuba no es que realmente ellos no estaban en la disputa de ofrecer una alternativa a ofrecer soluciones ellos simplemente estaban criticando punto entonces es la peor versión de la crítica española que es ya llevada al extremo de no aportar soluciones ni aportar nada positivo es que este tema da para mucho yo ya te tengo aquí una hora y tampoco te quiero secuestrar mucho más la verdad que es no es que es muy interesante sí porque hemos pasado de Virrey Slava a este tema de no sé cómo hemos llegado a este tema pero vamos a ver sí sí pero me parece muy interesante justamente por lo que tú dices algo positivo como puede ser autocrítica que dio lugar a todo el tema de las leyes de India y todo el tema de la conquista tratar de bueno como siempre si no que Carlos primero paró la conquista para ver esos temas cómo se convirtió también en nuestra peor arma contra nosotros mismos ¿no? sí yo creo que ya digo que a mí me parece que es un sentimiento positivo es un sentimiento noble el de la crítica o sea no nos conformamos con que estemos ganando dinero queremos ir un poco más allá queremos hacer las cosas bien hombre evidentemente los conquistadores que estaban en faena que tenían los puños tenían monedas de oro o lingotes de oro no estaban en ese pensamiento ¿no? pero bueno sí que muchos de los que estaban sobre el terreno como el propio Montesinos y como de las casas bueno pues ellos sí que repararon rápidamente que ni siquiera bastaba con evangelizar a los indios a toda costa ¿no? sino que habían sabido que tratarlo como un igual y como un subtito de la monarquía y la monarquía española desde la corona española desde España desde la península también tenía el mismo sentimiento quiero decir que me parece que es muy positivo esa crítica esa crítica que se ha ido desarrollando es un pronunciado sentimiento democrático siempre que se dice a los españoles que parte de la leyenda negra se le presenta como un pueblo atrasado también en lo democrático la realidad es que nosotros tenemos una tradición democrática por lo menos en lo cotidiano bastante más avanzada que otros países por ejemplo yo estoy pensando en el Reino Unido Reino Unido lo que tiene es una capacidad salvaje o sobrenatural digamos de tragarse fragmentos de su historia y olvidarlas completamente guardarlos debajo de la alfombra y decir bueno que esto no ha pasado si hombre no les cuesta reconocerlo vale si nosotros hemos estado en la India hemos actuado así en la India pero bueno eso fue hace mucho cogen el episodio lo meten debajo lo tapan en la alfombra y siguen con su vida tiene una gran capacidad seguramente muy afilada gracias a siglos imaginando por ejemplo a minorías porque siempre decimos no es que los españoles expulsaron a los judíos de España y a los moriscos bueno los españoles los expulsaron de forma pública en el caso de los ingleses a los católicos no sabemos muy bien lo que hicieron pero siguió habiendo católicos en Inglaterra a pesar de unas leyes muy duras y muy restrictivas siguió habiendo católicos y siguió habiendo católicos solapados y convertidos en ciudadanos de segunda católicos y los que no eran anglicanos otras fes y otras religiones que no estaban que ocupaban una posición secundaria los ingleses tienen una gran tradición de solapar realidades y solapar minorías de su sociedad que no les son agradables a la vista y entonces en eso creo que tienen un estrés muy desarrollado considero a lo mejor es una visión también muy idílica por mi parte que el español no se puede callar si se ha expulsado al judío y de hecho la prueba es que llevamos 500 años hablando de la expulsión de los judíos y va a ver literatura y literatura de sobra no nos podemos a callar vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir dándole vueltas y dándonos platigazos porque no se nos olvida los españoles no tenemos la capacidad como los ingleses de guardar las cosas debajo de la alfombra y seguir como si nada no pero yo creo que eso está bien pero tampoco sobre exagerarlo es sano sí sí pero tampoco es sano de psicoanálisis es así si a la fianza se sometiera a un psicoanálisis y a una terapia de grupo pues no sería sano pero bueno yo creo que si lo llevamos al extremo porque tú dices es que a veces hasta ya nos fustigamos con el tema de lo que hemos hecho mal y sin aportar nada positivo y sin aportar opciones alternativas porque bueno si a ti te parece que lo de Cuba se está haciendo mal bueno pues aporta aporta una solución es verdad que en defensa de algunos de ellos de los regionalistas bueno por ejemplo en el caso de Joaquín Costa él lo que planteaba por ejemplo bueno pues centrarse en un imperio africano que bueno que realmente ha sido muy elogiado por sus socios bueno por su ideario lo que él plantea bueno también lo de plantearse un imperio colonial africano en existir más allí ya hemos visto que no era la mejor idea ¿no? lo estamos viendo que al final el eco que dejan las naciones coloniales europeas en África no es un legado del que está orgulloso entonces bueno incluso lo que estaban aportando las pocas posibilidades o las pocas alternativas que aportan ellos tampoco es que sean brillantes entonces si tú haces una crítica hay que procurar venir con una buena alternativa y una buena idea al lado sí pero bueno como hablamos antes en el contexto es que toda Europa se lanzó sobre África prácticamente claro en el contexto era una idea por así decirlo normal bueno es lo que están haciendo todos pues vamos también nosotros sí sí por eso tampoco nunca debemos tirarnos de los pelos porque vemos que los mismos errores que comete España pues lo están cometiendo otros países claro sin que haya una excepcionalidad por parte de ninguna de las dos partes bueno yo creo que lo dejamos aquí ya vimos una hora que no quiero ocuparte más tiempo te invitaré para la próxima vez porque la verdad es que me ha sido muy interesante y quisiera saber todas esas cosas que tú te has encontrado que has dicho hostia esto me ha roto todo el conocimiento de la historia de España me apuntaré unos cuantos sí sí porque la verdad que tiene que ser muy interesante porque en el fondo muchas veces uno cree que está seguro de un hecho y dice hostia y este detalle a ver yo te confieso que claro a mí esto me obliga pero yo al final mi trabajo está muy volcado en la web y la web lo bueno que tiene es que poder corregir algunos artículos y poder modificarlos a mí algunos descubrimientos me han obligado a tener que ir a artículos hasta el año de la pera restaurarlos matizarlos cambiarlos y en eso a mí no se me han caído los anillos haciendo esas cosas porque entiendo que a mí lo que me duele es que hay un artículo mío en internet donde que yo sepa conscientemente de que contiene errores y que contiene imprecisiones entonces no se nos puede quedar a ninguno el anillo en rectificar y en darnos cuenta que la historia es una constante revisión que yo no tenía ni idea del Virreslava hace tres años que es un descubrimiento muy reciente también para mí entonces tenemos que exigirnos siempre no conformarnos con una versión e inamovible de los hechos como si eso ya no fuera a modificarse nunca más pues fíjate que se modifica muchas veces ni siquiera es una revelación arqueológica o un hecho documental que de repente aparece en un documento que nadie conocía no no si es que son las pruebas que tenemos delante de nuestro que nos hemos dejado llevar por el torbillino de una de las versiones y que no hemos solapado la otra versión eso también es importante que revisando incluso las mismas fuentes nos llegamos a un relato más ecuánime mira otro ejemplo que para mí es muy claro es la visión de la guerra de Flandes que yo siempre pues siempre que he hablado de la guerra de Flandes pues he hablado en términos de una rebelión aplastada aplastada por la monarquía católica o sea por Felipe II realmente cuanto más leo de la guerra de Flandes más creo que se necesita cuanto antes un libro de historia de profunda y sólido que empiece a plantear eso como la guerra civil que es donde realmente había más holandeses muchos combates había más holandeses sirviendo en el bando de Felipe II que en el bando de los supuestos holandeses y de los supuestos rebeldes y entonces eso rompe totalmente los esquemas estamos hablando de una guerra entre holandeses y holandeses entre belgas y belgas donde los españoles somos una pequeña minoría donde no estamos aplastando absolutamente nada sino que estamos tomando parte en una guerra civil con tintes religiosos y tintes políticos claro claro creo que eso creo que nos ha pasado a todos porque es que realmente la guerra de Flandes es una guerra también propagandística que la guerra propagandista justamente la ganó por así decirlo Guillermo de Orange claro también tiene muchas capas que hay que retirar y el resultado todavía más complicado la primera capa es la capa nacionalista claro como van a aceptar los holandeses que estaban luchando contra otros holandeses es que les rompe no es que les rompa el mito fundacional es que les rompe su propio himno o sea es que tenía que buscar el propio himno si asumen eso por eso también creo que los mitos funcionan por sí mismos aunque tú te contes un mito va a seguir funcionando el himno no van a modificarlo porque el himno holandeses de muchas generaciones llevan dejándose matar por ese himno hace muchísimo tiempo y por ese relato ese mito fundacional esa historia ya existe ya es real es palpable entonces bueno realmente no tenemos que tener miedo no tenemos que tener miedo a desmontar los mitos porque porque funcionan por sí mismos y van a seguir andando sí 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 y aparte es que ellos nunca van a aceptarlos como tú dices al final es si no es un mito fundacional es muy cercano es un mito fundacional ellos nacen porque se independizaron de España pero realmente lo que tú dices fue una guerra civil atroz y en el que muchas veces sí lo que tú dices había más holandeses en el bando por así decirlo español o la monarquía hispánica que en el bando rebelde sí sobre todo porque ellos además solían tirar a falta de soldados de un ejército más estable solían tirar además de mercenarios alemanes mercenarios de diferentes naciones entonces realmente es que las fuerzas que hay en el bando holandés o neerlandés son bastante inferiores o sea no participan ellos no es una lucha aparte de que la propia rebelión original realmente la protagoniza lo que llamamos la rebelión la protagoniza un grupo muy minoritario de nobles donde no no hay una implicación de la población civil a la población civil le da absolutamente igual las disputas entre los nobles que por cierto y perdona ya es el último salto que hago lo mismo ocurre con las guerras de emancipación americanas ocurre lo mismo realmente la población civil y los propios indígenas les está absolutamente igual las razones por las cuales se está pegando ese grupo minoritario de hecho las batallas en las guerras de emancipación las batallas si revisa cualquiera que revise la fuente se da cuenta que son batallas muy minoritarias o sea enfrentan a muy pocos soldados porque España es capaz de desplazar a muy pocos soldados allí y los que están allí realmente también son son capaces de levantar a muy pocos soldados y que en muchas batallas también van a descubrir que en muchas batallas hay más indígenas luchando por el bando realista que por el bando de los rebeldes entonces bueno todas estas cosas te rompen un poco los esquemas otro ejemplo que también está muy vinculado a esto la guerra de Cuba más españoles más españoles luchando más españoles cuando digo españoles me estoy refiriendo a españoles americanos más cubanos luchando más criollos luchando con el bando realista que con el bando de los revolucionarios que realmente es un bando además con un apoyo muy minoritario y muy concentrado en zonas rurales realmente que Cuba no estaba interesada en la independencia lo que es Cuba la población mayoritaria no estaba interesada en la independencia ni estaba luchando por la independencia de los españoles ya has roto ya has roto todos los esquemas has tocado esto es un tema de matemáticas es hacer el cálculo cuántos rebeldes hay criollos porque dentro de esos rebeldes de los revolucionarios cubanos gran parte de ellos son antiguos esclavos o sea que son gente que además tiene una connotación no está haciendo esa guerra por una cuestión nacionalista o una cuestión de identidad lo está haciendo por una necesidad económica porque les han dado les han liberado a los esclavos se los han liberado pero no les han dado una alternativa económica y entonces se unen a esta lucha donde hay un grupo muy minoritario de criollos que sí que luchan por un tema de identidad y de independencia y consiguen para ello atraerse a la población esclava que acaba de ser liberada y a pequeños fragmentos de la población ya digo que la gran parte de la población cubana estaba a favor de España y sirvieron las tropas de España cuando digo España es que es muy confuso porque siempre se dicen los españoles americanos de esa época españoles americanos españoles peninsulares todos son españoles sí 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 pues esto esto da para para traerte otra vez y charlar porque en el fondo es que has tocado yo creo que tres puntos de la historia de España que son realmente mitos fundacionales posiblemente de otras naciones o sea en América Cuba la guerra de Flandes y en el fondo siempre ahí en esos los españoles quedan como los malos como los que nadie apoyaba y al final eso es ese es justamente el problema cuando la gente pregunta ¿no? y la leyenda negra ¿cuánto tiempo va a durar? bueno la primera pregunta que hace la gente es pero la leyenda negra sigue vigente y la respuesta es sigue muy vigente porque mientras exista el nacionalismo de muchos países mientras existan naciones que necesitan un relato nacionalista como Holanda como Inglaterra como la propia Francia como la propia Alemania propia Italia es que estamos hablando de que son países que tienen a España como el enemigo fundacional en muchos casos es que Alemania necesita a Carlos V y su enfrentamiento con Lutero y su enfrentamiento contra el Papa y su enfrentamiento contra los católicos que apoyaban al Papa es decir contra los españoles lo necesita para sostener el relato el mito fundacional de Alemania pero es que lo necesitan los ingleses con su armada inmecible es que lo necesitan los franceses porque los franceses al final cuando consiguen bueno elevar a los borbones también tienen ese enfrentamiento donde se inmiscuye Felipe II y es también un golpe en la mesa de independencia de no, no preferimos a un candidato que no sea católico o que ya se convertirá al catolicismo que un candidato propuesto por una nación extranjera como es España es que también en Cuba lo estamos viendo el mito fundacional es el levantamiento contra los españoles toda Sudamérica por supuesto todo el mundo tiene a los españoles en su mito fundacional entonces lo necesita lo necesita porque si no se le viene abajo su mito fundacional entonces es tan complicado ponernos ahora los españoles a desmitificar todos los mitos fundacionales de Europa es complicadísimo es una batalla de gigantes sí, y aparte que en esas otras naciones por mucho que uno trabaje y dice mira aquí están todas las pruebas no lo van a aceptar claro, no estamos viviendo en términos nacionalistas además que no tienen que ver con la historia sí, sí, sí porque bueno, yo siempre lo que he escuchado es que a nivel académico la leyenda negra está desmontada bueno, sí porque a nivel poblacional a nivel público general sigue funcionando y aparte se ve bueno por ejemplo ahora con Antonio López Obrador en México y muchos otros países que cada tanto tiran de ella no sé si para distraer la atención o qué pero tiran de esa leyenda negra decir vamos a España que nos pida perdón y como bueno es que ya es que no se puede decir más se puede decir más alto pero ya más claro no se puede decir a ver si es muy fácil la leyenda negra es muy fácil invocarla porque como no tiene consecuencias como al final a nivel diplomático España no va a responder al presidente de México yo siempre pongo un ejemplo el presidente de México gran parte de los problemas que tiene México no México sino el propio presidente el propio López Obrador gran parte de los problemas que tiene están provocados ahora mismo por su situación con Estados Unidos o sea si él quiere de verdad disparar a alguien para acusarle y desviar la atención debería acusar a Estados Unidos evidentemente eso no lo puede hacer porque eso tiene unas consecuencias políticas diplomáticas económicas muy grandes para él eso le va a costar dinero pero sabe que disparar a España para él va a ser un beneficio porque va a desviar la atención va a volver a animar a un electorado que se anima con esta idea de atacar al viejo imperio español y además todo le va a salir muy barato porque España no va a elevar una queja diplomática no va a retirar al embajador desde España no va a haber una presión popular porque los españoles en general lo que solemos hacer es agachar la cabeza y decir bueno es que a ver no sé si hay que pedir perdón pero bueno poco nos falta porque bueno tenemos ese sentimiento de culpa no esa imposición de la leyenda negra esa asunción de que bueno como somos muy malos somos muy fanáticos tenemos que pedir perdón como sea pues claro es que será muy barato hacer estos ataques o sea ya no es que los españoles nos vayamos a lanzar por el mundo un país pequeñito como está España relativamente pequeño a desmontar mitos fundacionales de otros países no es que además el resto de países tienen muy fácil usar la leyenda negra para ver sus propósitos ya es que les viene muy bien entonces para que van a remover esta leyenda negra ellos ellos sí que no bajo ningún concepto no no claro ellos no claro es que aparte de eso como tú dices es que si la parte se les sale barato o sea es como tampoco es como tú dices tampoco como si la está allí con el morrión la pica otra vez es decir no che esto no es esto no es verdad pero es verdad que te da cierta rabia porque decís hostia es que no eran los malos es que era uno más un jugador más en ese movimiento diplomático político en cada momento y no especialmente malo ni especialmente bueno es que era el que era y tenía que defender sus intereses por eso digo que la leyenda negra es muy complicada y por eso creo que tiene esa vigencia y la seguirá teniendo durante muchos siglos digo muchos siglos porque creo que al final toda la historia se acaba poniendo acaba contextualizando y poniendo en su lugar cada cuestión entonces creo que al final la única solución que tiene la leyenda negra la única forma de montarla es el paso de los siglos y que el mundo termine viendo o los herederos de este imperio español terminen viendo al imperio español y su historia como nosotros vemos al imperio romano con todas las faenas todas las fechorías que causaron en la península ibérica bueno pues eso no quita que al final nosotros nos quedamos con lo positivo que nos dejaron los romanos y nadie se acuerda de las fechorías porque bueno no queda ni huella de ese recordatorio no suena como no suena a cifras ¿no? y los romanos llegaron a la península y arrasaron y mataron no sé cuánto eso ya nos da igual dentro de habiendo pasado tantos siglos y tantos siglos nos da igual lo que nos quedamos es que hablamos una lengua que deriva de la suya que tenemos una cultura muy romana nos quedamos con eso nos quedamos con el legado positivo entonces creo que es la única solución a la leyenda negra sí esperemos esperemos sí también nosotros no lo veamos pero sí que esperemos que sea así justamente que bueno elogiar lo bueno y sin bueno olvidar es decir sin negarlo por lo menos lo malo es decir las dos cosas están ahí y no es un relato maniqueo de buenos y malos simplemente bueno se habrán hecho cosas bien y otras que bueno pues no tan bien pero están ahí o sea no no es tan algo tan terrible y como tú dices ya pasa hace 500 años es que no es que como tú dices al principio son cosas que hoy en día no nos afectan o el impacto que tiene nuestra vida actual tiene su impacto pero tal vez no tanto como uno cree pero bueno lo dejamos aquí no te quiero retener mucho más nada muchísimas gracias porque no me ha quedado batería sobre esto muchísimas gracias por venir solamente te volveré a invitar para que nos cuentes más cosas y nada muchísimas gracias y hasta la próxima un abrazo un abrazo hasta luego